Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Y aquí les traigo otro video mas Relacionado con Transformers Y bueno ahora les voy a mostrar mas imágenes De Del Masterpiece MP19 Smokescreen Y bueno ahora vamos a ver las imágenes Bueno aquí podemos verlo en modo robot Bueno aquí podemos verlo En modo vehículo como pueden ver Tiene un accesorio de Lanzamiento de humo Bueno aquí nuevamente En modo robot esta vez Lanzando humo también Bueno aquí podemos verlo nuevamente En modo vehículo Lanzando humo desde su escape Bueno aquí podemos verlo nuevamente En modo robot también lanzando humo Bueno aquí nuevamente En modo robot Bueno aquí nuevamente en modo robot lanzando humo Bueno aquí Nuevamente en modo robot esta vez Bueno lanzando humo desde su desde su pie izquierdo o sea desde su pie derecho y con una pistola precisamente bueno aquí podemos verlo en modo vehículo con su pistola puesta y esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao